Vamos a coincidir, no te preocupes, eso le digo a nuestra invitada, se las presento de inmediato. Antes vamos a hacer un preámbulo, a entender el contexto de por qué vamos a hablar con ella. Diversos hechos marcan la historia como motivos para conmemorar el Día de la Mujer. Uno de ellos es la muerte de 140 trabajadoras al interior de una fábrica textil que fue consumida por las llamas un 25 de marzo de 1911 en Nueva York. Además hubo protestas contra la guerra y marchas donde las mujeres reclamaban su derecho a voto, acceso a cargos públicos, derecho al trabajo, entre otras. Casi un siglo ha pasado desde entonces y en la actualidad las mujeres siguen luchando, seguimos luchando. De acuerdo a una encuesta elaborada por la empresa Trabajando.com, un 76% de las mujeres chilenas asegura que se ha sentido discriminadas en su trabajo debido a su género. Y el 96% de las mujeres y el 80% de los hombres cree que Chile es un país machista y un 42% de los hombres sostiene que ha discriminado alguna vez a una mujer. Bueno, son cifras que solo son parte de un panorama que vamos a revisar con Rosalba Todaro, quien es economista y miembro del Centro de Estudios de la Mujer. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Discutíamos si íbamos a coincidir o no. Yo creo que es lo primero que hicimos a coincidir en que esta lucha ha sido larga, pero ha sido acorde a los procesos propios de la humanidad, a los procesos propios del desarrollo del hombre. ¿Por qué se fundó finalmente una sociedad machista? ¿O por qué quedamos más rezagadas? Bueno, esa es la pregunta del millón. Creo que quizás ya tendría premio Nobel si hubiera contestado esa pregunta. Yo tengo una diapositiva que presentaba en un curso donde había un hombre y una mujer de la edad de piedra donde tiraban una especie de dados y decían que si sale cara, yo cuido a los niños, hago las tareas y tú vas a cazar a los animales. Y si sale seca, al revés. Quiero decir, yo creo que está fundado de alguna manera en el imaginario que se genera con las mujeres como cuidadoras y que tiene que ver con la maternidad. Y no dudo que puede haber habido algún momento en que eso era determinante. Pero cómo se reproduce permanentemente eso cuando deja de estar sustentado en algo fuertemente material, eso es el problema. Bueno, eso es lo inaceptable hoy. Eso es lo inaceptable, es lo que por lo menos de la boca para afuera todo el mundo quisiera cambiar, pero de alguna manera se sigue reproduciendo y se reproduce en distintos ámbitos. Se reproduce en el imaginario de las personas, se reproduce en la legislación, se reproduce en los comportamientos cotidianos, en los lugares de trabajo, en la universidad, en las escuelas, etc. Y se reproduce también, perdón, Rosalba, al momento que hablamos de esto y que viene la pregunta de fondo que muchos hacen, porque hay que celebrar el Día de la Mujer, que si eso no es discriminación acaso, ¿qué es? Bueno, no es discriminación, es un momento para reflexionar. Que a mí me gustaría que fueran 365 días por año, pero creo que simbólicamente tiene un papel. Es, bueno, claro, que también puede tener el papel de regalarle a uno bombones o flores. O una rosa, claro. Que eso, bueno, es simplemente como reafirmar que es una especie de tontera, digamos, por decirlo claro y pronto. Pero sí conmemora algo que es importante y yo creo que la independencia también del país es algo que hay que hacerlo sustentar todos los días del año. Claro, sobre todo porque nos da un paréntesis para reflexionar, para pensar y, por ejemplo, para tomar este tema en los medios de comunicación como lo estamos haciendo ahora con esta discusión. Me parece súper interesante lo que planteabas de que en algún momento se tiraron los babos, bueno, se repartieron las tareas. Evidentemente la mujer más ligada a la maternidad y eso se ha ido reproduciendo en algunas sociedades, pero no en todas. En Europa me llamó la atención lo que está pasando, por ejemplo, en Suecia, en Estocolmo, donde son los padres a quienes tú ves en las plazas, paseando a los niños, haciéndose cargo del cuidado de sus hijos. Y es una situación muy igualitaria para las mujeres, donde muchas de ellas son las que salen a trabajar con grandes beneficios además. Pero que los padres son quienes están al cuidado de esos hijos. ¿Esos modelos son más bien escasos, son más bien excepciones? ¿Podrían transformarse en un corto plazo en la regla o en la regla por lo menos en América Latina? Bueno, yo para empezar, dudo de que efectivamente sean los hombres los que se hagan cargo. Uno puede ver hombres en la plaza, pero eso no significa que se hagan cargo de todo lo que hay que hacerse cargo. Pero es una situación más igualitaria que la nuestra. ¿Hay mayor paridad? Hay mayor paridad, pero fíjate que una de las cosas que hay en esos países donde hay más paridad, hay cuotas. O sea, hubo que romper la lógica cotidiana, donde se reproduce casi automáticamente, sin que los sujetos individuales se den cuenta, se va reproduciendo la discriminación. La discriminación y el lugar que le corresponde a unos y otros, que termina siendo discriminación. Hubo que hacer, hay cuotas para los directorios, hay cuotas para los cargos públicos también. Para los cargos públicos, obviamente en los parlamentos. O sea, nosotros hicimos, como quien diría, un viaje de estudios hace algunos años a Suecia. Nos invitaron desde Suecia a un grupo de mujeres que trabajamos en estos temas. Y nos decían, no se equivoquen, las cosas son más civilizadas, son más sutiles. A nadie le van a decir, no, fíjate que no te voy a ascender a ti, voy a ascender a él porque es hombre. Eso no se puede hacer, digamos, eso es ilegal. Pero hubo que forzar la situación. Pero hubo que forzar la situación. Interesante lo que tú pones acá en la mesa, claro. No se hace automáticamente. Porque esto es una cosa que se reproduce cotidianamente. En lugares donde las cosas pasan realmente, tienes que forzar. Ese es el camino también para nosotros, sobre todo, Rosalba, para, no sé, para llegar a puerto, para desenvolver o, ya no sé ni cómo ponerlo, digamos, en qué término. Porque no sé si la resolución total de eso va a ser certera en el futuro. Pero para, por lo menos, descomplicar ese nudo de mujer, familia y trabajo. De una mujer que se tiene que hacer cargo de los niños, que además tiene su familia, por supuesto, donde están involucrados estos niños. Y que además tiene un trabajo. Un trabajo al que tiene que responder por horario. O sea, eso tiene que estar desde las 8 hasta las 6 de la tarde. ¿Dónde están los niños? En un país también donde no existe esa protección, por ejemplo, dejarlos en un jardín infantil. O estar todo el día ahí. No existe como en otras sociedades. ¿La ley de cuotas o las cuotas en general serían también nuestro camino o nuestra ruta a seguir? Yo creo que sí. En el ámbito político, sobre todo, es clarísimo. Cuando tú miras la participación de mujeres en los congresos o en los parlamentos, y los pones así todos. Y después ves cuáles son los más altos, y miras el país, buscas la legislación y esos tienen cuotas. Es una forma de romper una inercia. No quiere decir que la cuota sea intrínseca. Pero hay que romper la forma en la que se reproduce eso, que es por inercia. Por inercia que muchas veces nos arrastra a todos. ¿No es cierto? Claro, estamos todos en ese sistema. Claro. Y a veces eso de querer hacer algo sabiendo que uno puede fracasar por ser mujer, que tampoco es grato. Entonces hay mujeres que se la pueden, mujeres que dicen, bueno, yo no quiero exponerme a eso, no quiero exponerme a ciertas vejaciones, no quiero... Entonces es parte de... Si uno siente que eso es algo que es un derecho y que hay una aprobación de eso con cuotas o cualquier medida positiva, digamos, en favor de las mujeres... De discriminación positiva. Claro. Yo creo que todos nos beneficiamos de eso. Claro, tú decías casi que esto funciona por inercia. Hay un buen ejemplo que es súper cotidiano, pero es el niño se enferma quien se hace cargo a la mujer. O sea, es difícil que el hombre vaya y pida permiso un día, dos días o llame para decir, ¿sabes qué? Yo voy a llegar tarde porque los niños se enfermaron. ¿Sabes qué? Además está, entre comillas, penalizado. O sea, nosotros en el CEP trabajamos mucho también con trabajo cualitativo donde las personas mismas son las que muestran sus experiencias y bastante en profundidad. Y yo me acuerdo de hombres que me han dicho, yo no puedo hacer eso porque me dicen, bueno, ese niño no tiene madre. Claro. Es el tipo de respuesta que obtiene. Claro. Obtiene esa respuesta y además es, quizás el costo es más alto si lo hace que para una mujer donde ya se sabe que igual no va a llegar muy lejos. Entonces el costo, pero sí yo creo que eso está cambiando y que las mujeres están cambiando en ese sentido. Sí. Hablando de eso, Rosalba, ¿hace cuánto tiempo que estás trabajando en estos temas tú en particular? Más o menos una aproximación. 40 años. Sí. ¿Has notado cambios interesantes, estructurales dentro de nuestra sociedad en el modo de enfrentar la discriminación y tender o caminar hacia la paridad? Yo lo que he visto es que cuando nosotras, el CEM, el CEM y el grupo que lo antecedió y que lo fundó, empezamos en esto, nos miraban como si nos... o sea, ¿qué desperdicio? Sociólogas, economistas, psicólogas, etcétera, ¿por qué trabajan en esto? Ahora es algo reconocido. Están las universidades, los estudios de género, hay sociedades de estudios de género, hay asociaciones profesionales, internacionales... No tienes que salir a explicar ahora a qué te dedicas, ni por qué tú haces esto, ni de qué estás hablando. Claro. Para algunas profesiones es más raro que otras, por ejemplo, para mí que soy economista es más raro, pero hay una asociación internacional que ya cumplió 20 años de economía feminista, imagínate. Entonces, hay un cambio en ese sentido, y creo que ha habido progresos. ¿Cuáles son los más notables? Además de los evidentes, el derecho a voto, la participación, la política. Estoy pensando más en los temas laborales, o sea, si bien hay una diferencia muy grande entre hombres y mujeres en la tasa de participación... ¿En cuánto estamos hoy? Estamos en 41... ¿Algo por ciento? ¿42? ¿45 por ciento? 46, me parece, o algo así. Y debiésemos tender a un 70, 80, 90, ¿qué es lo que se considera óptimo y adecuado? Bueno, esto, la tasa de participación es las mujeres o los hombres mayores de 15 años, a veces se mide, y también por eso en países europeos es más alto, porque acá es 15 y más, y en Europa toman un rango más corto, por ejemplo, entre 18 y 60, que es la edad de jubilación, que ahí es donde se concentra también para nosotros. Pero al tomar este más amplio, te baja la tasa, porque aumenta la población que está ahí. Ahora, en términos promedios, ¿debiésemos tender a un...? Y tendríamos que tender a un... algo más parecido a los hombres, los hombres podrían bajar también, en el sentido de que es bastante alta, y de hecho está bajando también. Pero 60, 70, una cosa así. Bien, porque esos hombres debiesen quedarse al cuidado de los niños, o no hay que intentar sustituir ambas labores, sino entender la construcción de una sociedad donde los niños están, o en un colegio, o a un resguardo, no sé, con un seguro y una garantía social, y sus padres están trabajando. Y sus padres en ciertas horas están trabajando. Claro, no hasta las 8 de la noche, ni hasta las 9. Y, bueno, la jornada laboral en Chile es muy larga. Hay que pensar que, por ejemplo, en Suecia a las 5 de la tarde terminan de trabajar. Sí, claro. Entonces, hay un margen, digamos. Un espacio y un rango de tiempo. Entonces, pero creo que también los niños necesitan de los padres, y necesitan de... y los padres necesitan de estar con los hijos. Ambos se necesitan mutuamente. Entonces, hombres y mujeres tendrían que hacer un reparto distinto, y en ese sentido no sería tan fuerte el peso, la carga, las restricciones que pone al trabajo de las mujeres, y no solo al trabajo, a la participación social, política, sindical, etc. En los medios de comunicación también, donde, entre otras cosas, en la publicidad hay una discriminación feroz, ¿no? De solo mostrar a esta mujer exitosa, guapa, regia, que está, además, siempre en un paréntesis de edad por el cual se pasa, pero no se queda uno. Y los hombres tampoco, y los hombres tampoco. A modo de resumen, Rosalba, porque ya estamos terminando la entrevista, no sé si coincidí ahí con tus notas, pero ¿hay algo que quieras destacar o dejar también o contarle a nuestros auditores como grandes desafíos o el trabajo que ustedes están haciendo? Bueno, una cosa que a nosotros nos preocupa mucho es instalar el concepto de trabajo como el trabajo total que una sociedad necesita. Y el trabajo total no es solo el empleo, el trabajo total es el trabajo de cuidado y doméstico. Y ese trabajo es una cantidad de horas que lamentablemente no se ha repetido todavía la encuesta de uso del tiempo, pero que muestra que hay una cantidad de horas que se tiene que dedicar a eso. Y que el trabajo total de hombres es menor que el trabajo total de mujeres. Claro, pero si son las mujeres al cuidar de los niños de los adultos mayores, por ejemplo, ahí se va sumando y sumando y sumando, más un trabajo profesional. Otra cosa que quiero destacar es, una cosa que es demográfica pero que tiene mucho que ver con esto, la cantidad, los años que se vive hoy día, que aumenta la necesidad de trabajo de cuidado. ¿No es cierto? Porque cada vez vivimos más. Esa tasa de natalidad pero se vive más y el cuidado de los adultos mayores genera una disrupción mayor. O sea, necesita tiempo pero también es más difícil. Está la gente más dispuesta a cuidar niños que cuidar ancianos. Sin duda. Y eso es algo muy, muy importante. Y la otra cosa es cómo está una muestra del problema que significa la crianza, el cuidado, etc. Es la baja de la tasa de natalidad. O sea, las mujeres saben que no pueden compatibilizar y tener todas las oportunidades que desean teniendo hijos. Por lo tanto, baja la tasa de participación y baja el número de parejas que no tienen hijos. Que son más igualitarios pero no tienen hijos. Pero no tienen hijos. Eso es evidente además en las cifras que se revisan en nuestro país. Ha sido un gusto conversar contigo, Rosalba Todaro, quien es economista y miembro además del Centro de Estudios de la Mujer. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego. Buenas tardes.